Estados Unidos ataca a Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos y México, donde fueron exterminados, por utilizar una palabra, 43 normalistas, es decir, lo más sano de la juventud mexicana, estudiando para ser profesores rurales. Ese es el enemigo. Y el narcoestado que hay en México mata a estos 43 normalistas y tampoco ataca a Colombia, donde acaban de descubrir una fosa común que no se sabe los centenares o miles de cadáveres que hay en ese sitio, por Antioquia, ¿no? Antioquia, sí. ¿Por qué será esto? Era la pregunta que tú planteabas. Sí, bueno, justamente, creo que, como usted bien lo comentaba, estos narcoestados están justamente de rodillas ante el objetivo o las intenciones imperiales. Entonces, en la medida que ellos colaboren con sus intereses, entonces, vamos, Norteamérica y el imperio va a estar, como que dejarlos tranquilos. Venezuela no es así. O la revolución bolivariana no ha sido así. Siempre hemos mantenido una postura íntegra. El Comandante Supremo, yo creo que se encargó de tener actitud, ¿no?, frente al juego geopolítico, tener una actitud y no responder, pues, a sus intereses, más bien responder los intereses de los venezolanos y las venezolanas. Creo, por supuesto, que los recursos energéticos y específicamente el recurso petrolero de Venezuela es parte fundamental de todo este tema. Nosotros somos la principal reserva petrolífera, tenemos una actitud importante incluso a nivel internacional, tenemos países aliados. Se ha creado toda una amistad a nivel internacional precisamente para tener una postura y tener una actitud frente al imperio, ¿no?, en el momento de tener dignidad, justamente, en el momento que ellos de alguna manera decidan invadir aquí. Entonces, la respuesta es, nosotros tenemos energía, nosotros tenemos actitud, y digo nosotros, Venezuela, todas, nosotros tenemos actitud, nosotros respetamos los derechos humanos, nosotros no estamos de pie y de rodillas ante el imperio y eso es lo que definitivamente molesta a Norteamérica. O sea, derechos humanos a la carta. Yo te juzgo a ti, violador de derechos humanos como potencia imperialista, nada más y nada menos, si tú no me entregas tus recursos naturales y México está privatizando todo el sector petrolero y destrozando PEMES, qué casualidad, no sé cómo lo ves tú, Eduardo. Sí, PEMES ha hecho, desde la llegada de Peña Nieto, toda una serie de reformas que es más o menos similar a la época donde Venezuela se hizo la apertura petrolera, están entregando recursos por dictámenes de Estados Unidos, pues no defienden la soberanía. Dicen que, dicen no, hay pruebas que son un correo electrónico intervenido en los que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton y el embajador, que no me recuerdo el nombre, Klaus, no me lo recuerdo con exactitud, para la época de Estados Unidos en México, son los verdaderos redactores de la reforma energética en ese país. Sí, se ha salido a la luz pública toda esa serie de cosas. Y precisamente no atacan a México por eso, porque México, como mencionó Carolina, es servil al gobierno de México, no al pueblo, es servil a los intereses estadounidenses, cosa contraria a Venezuela. Y otra de las coincidencias que uno puede ir viendo es que precisamente los más violadores de los derechos humanos son los que tienen más petróleo. Ahí está el caso de Irak, Saddam Hussein, lo pusieron como todo, como el hombre más malo de la historia. Hasta películas de Disney sacaron, se habla de que en el rey león, el león ese malo era parecido a Hussein, toda una serie de simbologías. En la misma época te apoyaban a Pinochet. Exacto. Satanizaban a Saddam Hussein. Y Chile no tiene petróleo. Ajá, claro. Irak sí tiene. Libia, Gaddafi, Venezuela, el comandante Chávez, ahora Nicolás Maduro, con las reservas más grandes jamás conocidas, 299.953 millones, según el último boletín... Reservas más grandes y sin sustitutos. De la OPEC, y sin sustitutos, exactamente. Sin que haya otra fuente energética que pueda sustituir este recurso que es el que modela la economía mundial. ¿Cómo ves tú esa parte, como economista, Carolina, de no haya sustituto al petróleo y interrelacionarlo con los derechos humanos? Sí, eso por supuesto es algo de la naturaleza, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad profundamente consumista que hace del petróleo un recurso estratégico fundamental, precisamente para el consumo y para la vida en sociedad. En el caso venezolano y en algunos momentos tenemos que ser incluso autocríticos, ¿no? Para poder avanzar en pro de obtener la mayor suma de felicidad posible, como lo planteaba Libertador. Creo que uno de los pies falso que hemos tenido ha sido no diversificar suficientemente la producción de nuestro país. Y en la medida que desde el punto de vista económico tengamos un aparato productivo amplio que permita que no solo el ingreso petrolero sea el bastión fundamental de nuestra economía, en esa medida nosotros no vamos a ser fuertes a esas matrices de violación de los derechos humanos. Bueno, puedes decir lo que diga, pero nosotros estamos fortalecidos, no solo desde la conciencia del pueblo, sino también desde el punto de vista económico, porque tenemos no solo petróleo, no solo somos la principal reserva petrolífera, sino que también tenemos otras vertientes que nos ayudan a tener una economía estable, profunda, sólida. Hablando de la industrialización del oro, algo así. Entre otras cosas. Entonces yo creo que eso es fundamental, pues. Y la fortaleza económica es lo que le permite a un país poder plantearse en el escenario internacional con fortaleza. Y de ahí viene el caso de Rusia, ¿no? Es el mayor productor de petróleo, pero ha venido diversificando enormemente, de manera impresionante, todo su sector industrial que entró en caída con la desintegración de la Unión Soviética. Sí, incluso Rusia obtiene beneficio o ingresos importantes por la exportación petrolera, pero no deja de obtener beneficio por la exportación de otros recursos. Entonces, hacia ese horizonte o hacia ese objetivo debe ir Venezuela, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a nutrirnos de exportaciones petroleras, pero también vamos a tener otro abanico de bienes que pueden ser perfectamente exportados y podemos beneficiarnos de esos ingresos. Perfecto. Ahora para terminar, ¿qué podemos esperar sobre las campañas de violación de derechos humanos contra Venezuela?